¡Tres, dos! Diversas escenas del capítulo 8 de la telenovela Mentir para Vivir fueron grabadas durante el transcurso del día en un conocido café del centro de la ciudad. Mayrin Villanueva, David Cepeda, además de Germán Gutiérrez, protagonizaron las escenas ante cientos de espectadores guaymenses. Las grabaciones iniciaron en el Sky Café poco después de las 13 horas, concluyendo hasta pasadas las 15 horas. La producción fue cuidadosa con los artistas, incluso impidió a la gente acercarse, por lo que las fanáticas de David Cepeda tuvieron que conformarse con verlo de lejos, mientras que el actor les tiraba besos y a su misma vez hacía señales de agradecimiento. Por su parte, Mayrin Villanueva repartió varios autógrafos, incluso una fanática se le acercó para tomarse una foto con ella. Además del Sky Café, durante el transcurso del día grabaron escenas en una casa vieja ubicada en la calle 28 de avenida 16, además del colegio regional. Se espera que el equipo de actores y producción de Mentir para Vivir abandone el suerdo de Guaymas el próximo lunes para regresar a grabar nuevamente en el mes de mayo. Con imágenes de Mesa y Padilla, para los que primeros... Angélica Medina Trujillo, Radio Misa TV.